Hola, muy buen día, yo soy Beatriz. Miren, tengo una operación abierta en esta cuenta demo en el micro SP500. Es un gráfico de 522 ticks en velas de quinachi. Entonces he entrado por esta zona un poco tarde porque la entrada debió haber sido por acá. Entré por ahí porque cruzó estas dos líneas de soporte. Entonces me atreví a hacer esa entrada un poco tarde. Vamos a ver si llega al target, que lo tengo por acá más o menos. Y bueno, en un principio yo alejo mucho el stop, pero en la medida que el precio se va moviendo, pues lo voy ajustando. Cuando el precio haga algún recorrido hacia donde está el target, pues yo voy disminuyendo el stop para que la pérdida, en caso de que se ejecute el stop, no sea muy grande. En mi cuenta real, pues ya hice mi operativa del día de hoy. Más adelantico se las voy a mostrar cómo terminó, pero pues por ahora quiero ver en qué termina esta operación. Esta es una zonita como de resistencia que le está costando pasar. Entonces vamos a ver si llega por lo menos hasta esta zona de target. Voy a ir corriendo esta línea para acá, más que todo pues para que ustedes vean dónde es que estoy en este momento. Por si de pronto me da por hacer una pausa, para que este video no se haga muy largo, entonces sepan dónde nos quedamos. Aquí hay una especie de soporte, me provoca hacer otra entrada por acá. Son dos contratos los que tengo en este momento, obviamente estos solo lo hago en cuenta demo, porque en cuenta real no arriesgo más de un contrato a la vez. Aquí se formó esta otra velita verde, entonces yo diría que el precio, si no es que baja del todo, pues empieza a subir. Entonces de eso vamos a darnos cuenta qué es lo que pasa, aunque en este trayecto, en este recuadro se puede quedar mucho tiempo mientras se decide qué hace. Aquí en esta zona está en un lateral, que pues vamos a ver qué pasa, si lo cruza hacia arriba o si de plano se va a buscar mi stop. Bueno, ahí hizo un impulso fuerte. A ver, no, 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 todavía no acerco mucho el stop, porque yo creo que va a subir. Pues creo, según el análisis previo que le hice a la gráfica diaria. Es muy posible que aquí retroceda hacia esta zona y de nuevo encamine su dirección alcista. Voy a quitar esto y voy a colocar lo mejor de este recuadro. Me atrevo a sumarle un contrato más en esta zona. Si bajo un poquito más lo entro. Bueno, ahí tengo tres contratos. El precio está por encima de estos dos soportes que tengo acá. Estas dos líneas están rangados en esta zona, pero está igual por encima de las medias móviles. De todas las medias móviles el precio está por encima, aunque está pues que baja, que sube, que baja, que sube. Bueno, yo creo que esto va para largo en esta zonita. Por ahora voy a hacer una pausa para que el video no se haga muy largo. Esperemos que sobrepase esta zona y ahí sí muevo el stop por acá. Vamos a ver, vamos a ver, el precio quiere subir. Mire que no quiere pasar de esta zona. En una cuenta real yo ya me hubiese salido, no hubiese aguantado este desespero. Bueno, voy a subir acá el stop. No, aunque ahí me lo toca, no quiero, no quiero que me lo toque. Bueno, aquí yo creo que sí puedo subir el stop para proteger la entrada y esperar que llegue hasta el target. Voy a subirle otro poquito. Vamos a ver si le alcanza para llegar hasta esta zona. ¿Por qué hacia esta zona? Pues mira, el precio la ha tocado ya anteriormente y puede llegar hasta allá. Voy a subirle un poquito más. Voy a ir subiendo otro poquito. Ya casi lo toca, por eso ya... Perfecto, ya tocó mi target y enseguida les voy a mostrar cómo quedaron mis operaciones en el día de hoy. Este es el resultado de las operaciones que realicé en el día de hoy en mi cuenta demo. En total gané 191.66. Aquí puedes ver que hoy es 18 de abril. Realicé 32 operaciones, un 65.66% de aciertos. 21 operaciones ganadas, 11 perdidas. 7 consecutivas ganadas, 5 consecutivas perdidas. El target más alto fue de 47.63 y el stop más alto fue de menos 34.87. Una buena relación riesgo-beneficio. Ahora les voy a mostrar los trades. Mira, esta es mi cuenta de simulación, micro SP500 y si vamos hasta el final podemos ver que fueron 32 operaciones. Para un total de ganancias en el día de hoy de 191.66. Por acá puedes ver la pérdida más alta que fue de menos 34.87. Y la ganancia más alta fue de 42.63. Ahora sí les voy a mostrar cuál fue el resultado de mi cuenta real. Ya saben que en esa cuenta yo me arriesgo menos porque tengo poquito capital. Y por eso trato de hacer mi ganancia poquita, diaria. En mi cuenta real, el día de hoy solo hice 25.65 dólares. Hoy es 18 de abril, 5 operaciones, un 80% de aciertos, 4 ganadas, 1 perdida. Fueron 4 consecutivas ganadas y el target más alto fue de 11.38 y el stop más alto fue de menos 4.87. Hoy sí pude tener una relación riesgo-beneficio muy favorable y les voy a mostrar ahora los trades. Bien, como puedes darte cuenta, esta es mi cuenta real, micro SP500, 5 operaciones, tuve una pérdida de menos 4.87. La ganancia más alta fue de 11.38 y al final tuve una ganancia en el día de 25.65. Estos fueron los resultados para el día de hoy, 18 de abril del 2022. Espero que ustedes hayan tenido también un buen día de trading. Por hoy los dejo, que todos tengan un excelente resto de día y hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.